Música Música Camila afuera El jurado El jurado no Vava ¡Vamos! 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 ¡Sí, ouais, yeh! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! Palma, 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 palma! ¡Ahí está! ¡Liyo! 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 ¡Bien! ¡Va quedando! ¡Ahí va! ¡Va! ¡Seguimos por ruido! ¡Seguimos por ruido! ¡Más fuerte! a ver que tiene premio esto y las palmas arriba y las palmas arriba vamos 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 que paseo acá acá el jurado acá atrás acá atrás esa madre que quedan dos sillas vamos acá una de las tres vamos 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 acá 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 ahora sigo se down vamos 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 dale vamos dale vamos siguen vamos dale que corro dale que corro ¡Suscríbete al canal!